Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. Estamos con Lizzie Parra. Lizzie, cuéntanos, ¿de dónde eres? Soy de Dominicana, República Dominicana. Un placer para mí poder estar con ustedes aquí. Nosotros felices de conocerte. Veo que traes un nuevo material. Así es. Este es mi segundo álbum, titulado Terreto. Y estamos contentos de poderlo traer aquí, que es mejor lugar para expandir lo que Dios está haciendo en el ministerio que en el 25 aniversario de Spolir. Sí, buenísimo. ¿Y cómo nace esta producción? Bueno, este álbum realmente fue un álbum que llevó mucho, un arduo trabajo para nosotros. Duramos dos años trabajándolo. Tuvimos muchos retos que a veces atrasaban las fechas que normalmente teníamos previstas. Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta de que fue en el tiempo ideal de Dios que nació de su corazón. Y Él lo tenía para este tiempo, para esta generación. Ya que suple las necesidades que esta generación y este tiempo están presentando. Ok. ¿Y tú escribiste las canciones? Así es. Escribí todos los temas. Dios me ha ayudado hasta aquí, ¿verdad? Con esa bendición de poder escribir lo que Él me da para que los otros puedan escucharlo. Son 12 temas que tiene el álbum y los 12 son de autoridad propia. Buenísimo. Y cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar las personas tu música? Bueno, pueden encontrar la música en todas las tiendas digitales. Estamos en Spotify, iTunes. Todas las tiendas digitales y redes sociales van a poder encontrarlo. Van a encontrarlo en páginas gratis como YouTube. Porque nuestra idea es que todos puedan ser bendecidos a través de lo que Dios nos ha dado. A través de lo que ya Dios nos dio en este álbum a nosotros. Ok. ¿Y cómo te siguen a ti en las redes? ¿Estás bajo tu nombre? Sí, así es. Por redes sociales pueden conseguirnos como Lizzy Parra Official en cualquier red social. Puede ser Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Perfecto, Lizzy. ¿Puedes mandarle un mensaje a las personas que están viendo esta transmisión para que puedan oír tu música? Así es. Te invito a que puedas escuchar lo que estamos trayendo en nuestro nuevo álbum de reto. Y principalmente que lo escuches porque yo sé que Dios puede hablar a tu vida a través de Él. Y que puedas entender que Él tiene un diseño, que Él tiene un diseño para ti y un propósito. En el cual si tú sigues su voz y sigues su palabra, a pesar de lo ilógica que puede verse la situación a la que Dios en ocasiones nos llama. Vas a ver cómo su propósito va a ser cumplido en ti. Que Dios te bendiga.